Sticky Bot es un robot desarrollado en la Universidad de Stanford y tiene la capacidad de adherirse a las superficies y trepar por las paredes como un gecko o como muchos lo conocemos como una lagartija. De hecho el robot se ve casi exactamente como una lagartija. Este robot trepamuros es uno de los mejores robots inspirados en la biología que existen. El adhesivo en sus pies acolchados es una técnica de adhesivo seco que utiliza micropelos y fuerzas intramoleculares para pegarse a la pared. Bastante similar a los diminutos pelos que usan los lagartos para adherirse y tener movilidad en superficies verticales mediante adhesión en seco. Los pies de Sticky Bot son tan buenos para adherirse a superficies lisas que se usan en otros proyectos robóticos de la Universidad de Stanford.